¿Buscas el mejor estilo, los mejores cortes de cabello, barbas, cejas, de grind? Entonces ven a Barberías Jason, con servicios a domicilio. Tus consultas las puedes hacer al Fono, más 569-2060-6025. Reserva tu hora, Barberías Jason, grandes profesionales, donde encontrarás lo que buscas y lo mejor. No olvides, Barberías Jason, siempre contigo. ¿Quieres saber qué te depara tu futuro? Tarot, Astrología, Clarividentes Horóscopos. Nuestra experta en la materia, Bernardita, con más de 30 años de experiencia, responderá todas tus dudas. Llámanos. El horóscopo está aquí, en Viva la Noche. José Alfredo y sus teclados, amenizo tu evento bailable. Te aseguro éxito por mi trayectoria y profesionalismo. Además, cuento con todos los estilos bailables. Para hacer de tu evento un éxito, José Alfredo y sus teclados. Con José Alfredo y sus teclados valientes. ¡Adiós, hombre! Buscas algo exquisito, los mejores sabores, algo delicioso para tu paladar. Entonces, no lo pienses más. Ven, el Taz te está esperando. Te ofrecemos pepitos, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas y papas fritas. Y mucho más, por supuesto. Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras, 3215, Comuna de la Florida. También tenemos servicio a domicilio. Llámanos al Fono, 43-22-39-126. El Taz, el mejor sabor y el mejor servicio para ti. Nueva temporada, nueva intro, pero con el mismo entusiasmo y alegría de siempre, vuelve. ¡Viva la noche junto a Ricky Novoa! ¡Novoa! Transmisión en vivo todos los miércoles desde las 22 horas. Envía tus saludos al WhatsApp más 569-96-63-1241. ¡Te esperamos! Síguenos también en nuestras plataformas. Facebook, Arriba los Corazones con Ricky Novoa. Programas Ricky Novoa online y Arriba los Corazones Radio TV online. Esperamos por ti, por tus saludos y tu llamado. Para el programa más prendido de Chile, La Previa. ¡Vamos a la playa azul donde el mar nos acaricia! ¡A disfrutar de las delicias de algo que no es tan común! Ya está en Santiago, pulserita Arriba los Corazones. SEM, contra envidia, malas vibras, única y original. De Arriba los Corazones. Consultas y pedidos al más 569-842-3-0174. Más 569-842-3-0174. O al más 569-966-3-1241. Recuerda, ya está en Santiago, pulserita Arriba los Corazones. Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! ya a este programa para empezar el fin de semana los bailables del fin de semana la previa 22 con 10 minutos en vivo en directo por la plataforma de Facebook arriba de los corazones de Quintamoa también en conjunto por la página arriba de los corazones de OUTV online y también a través del fanpage programa de Quintamoa online canal de YouTube de Quintamoa y un barco oficial nos vamos a estar acompañando hasta la 06 de hoy recuerden compartir la transmisión entre más se comparte tenemos menos posibilidades que se nos traiga el programa está mezclando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para empezar y prender el fin de semana saludamos ya a quienes se están conectando Carolina Cortés a Claudia Corvalona Grandis a Carla Estela Martínez a Vicente Luzama a Emiliano Ronda que también se está... a ihnen a Paul a la a a Armariliano Ronda Gracias. 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 Nos vamos a nuestra amiga Liz PJ, que nos está acompañando desde México. Bienvenida amiga mía, gracias por estar en la sintonía. Nos vamos a estar acompañando hasta la 00.00 el día de hoy. Amor que quiero, me reyes. Sabes que voy a poder ser, tus abrazos se ven, que son cidadas. Te mando una estrella, te respondes y sé, por tus ojos se ven, que son cidadas. Cámbale tú. Sabes que te lo siento, cañas por un minuto de mañana. Seguiré como que quieras que volvara vida. Y no, mi piel de nada, sabes que quieras que ganas. Ellos son cidadas, no me cañas. Todo que quieras que volvara vida. Estoy enamorado de una mujer tan bella, me tiene ilusionado, solo quiero estar con ella. Y siempre en los ojos, yo me he muerto loco, y somos así puras, que me hace respirar. Loco, loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes en un lugar, yo te quiero amar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. Loco, loco enamorado, tú me tienes cautiva, y no te dejo de besar. ¿Para qué te invitan? ¿Para qué te fijan? Si todos saben que soy jugoso. ¡Para qué te fijan! 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 ¡Gracias por ver! 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 Te aseguro éxito por mi trayectoria y profesionalismo. Además, cuento con todos los estilos bailables. Para hacer de tu evento un éxito, José Alfredo hizo el peñado. ¡José Alfredo hizo el peñado, gente! ¡Adiós, padre! Buscas algo exquisito, los mejores sabores, algo delicioso para tu paladar. Entonces, no lo pienses más. Ven, el taz te está esperando. Te ofrecemos pepitos, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas y papas frijas. Y mucho más, por supuesto. Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras, 3215, Coluna de la Florida. También tenemos servicio a domicilio. Llámanos al foro, 4322-39126. El taz, el mejor sabor y el mejor servicio para ti. Nueva temporada, nueva intro, que con el mismo estuceso y al fin de siempre, vuelve, ¡Viva! En la noche, junto a Ricky Novoa. Transmisiones vivos todos los miércoles, de 12 horas, en día, tu salud, al whatsapp, más 5996-633-1241. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Por fin, con un segundo, y se acabó. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Con el programa más resistivo de Chimile, la prevenida. ¡Vamos a la plana de sonido! ¡Dónde va nuestra caricia! ¡A disfrutar la felicidad de lo que no es tan común! ¡Ya está el Santiago! ¡Pulsarista Arriba a los Corazones! ¡Sem! ¡Contra envidia! ¡Malas fibras! ¡Única y original! ¡De arriba a los corazones! ¡Consultas! ¡Y pedidos! ¡Alma 569-8-423-0174! ¡Más 569-8-423-0174! ¡1 más 569-9-663-1241! ¡Recuerda, ya está el Santiago! ¡Pulsarista Arriba a los Corazones! ¡Soy, ya está el Santiago! ¡Soy, ya está! ¡Soy, ya está! ¡Soy, ya está! ¡Soy, ya está! ¡Pulsarista Arriba a los Corazones! Por ciento amores de marítima, sin padre. 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 Saludamos a nuestra amiga Magdalena Cortés, ya lo estábamos echando de menos ya. Buenas noches, Ricky Lobo, un saludo para usted y audiencia. Buenas noches, Ricky Lobo. 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 Buenas noches, Ricky Botanyol, Gracias. 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 Quiero regarme para olvidar, que mi vida existe tú. Bajo un poco de acuerdo que no me quieres, llévate mi copia y tengo salud. Quiero regarme para olvidar, que mi vida existe tú. ¡No, perdón! ¡Vale, sí, sí! ¡No, perdón! 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 Esta semana ya llegó La noche de la confesión Vámonos todo al vacilón Queremos bailar Hay muchas mujeres Hay alcohol Hay mucha cerveza Hay guerra del dolor Y me da la pula vuelta La pula de papita Con el de la sangre Paco yo me llego a la cubeta Si soy un copilio Me ha puesto un barrio Con esta rica suya Que va a ser acabar Una rica suya Para brincar Mis amigos Vas a cruzar Para el rico Para brincar Quiero que le vino Para tu Para la rica suya Para brincar Mis amigos Para la moza Quiero para el rico Para brincar Quiero que le vino Quiero que le vino Quiero que le vino Quiero que le vino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡N古 같ak. Bardeico. Reserva tu hora. Barbería Jason. Grandes profesionales. donde encontrarás lo que buscas y lo mejor. No olvides. Barberías Jason siempre contigo. ¿Quieres saber qué te depara tu futuro? Tarot, Astrología, Clarividentes Horóscopos Nuestra experta en la materia, Bernardita Con más de 30 años de experiencia Responderá todas tus dudas Llámanos El horóscopo está aquí En Viva la Noche José Alfredo y sus teclados Amenizo tu evento bailable Te aseguro éxito por mi trayectoria y profesionalismo Además cuento con todos los estilos bailables Para hacer de tu evento un éxito José Alfredo y sus teclados Con José Alfredo y sus teclados valientes ¡Adiós hombres! Buscas algo exquisito Los mejores sabores Algo delicioso para tu paladar Entonces no lo pienses más Ven, el TAS te está esperando Te ofrecemos pepitos, perros calientes Hamburguesas, salchipapas, pollos asados Pizzas y papas fritas Y mucho más por supuesto Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras Treinta y dos quince Comuna de la Florida También tenemos servicio a domicilio Llámanos al fondo Cuarenta y tres Veintidós Treinta y nueve Uno Dos Seis El TAS El mejor sabor Y el mejor servicio para ti Nueva temporada Nueva intro Pero con el mismo entusiasmo Y alegría de siempre Vuelve Viva La noche Junto a Ricky Novoa Transmisiones vivo Todos los miércoles Desde las veintidós Horas Envía tus saludos Al WhatsApp Más cinco seis nueve Noventa y seis Sesenta y tres Doce cuarenta y uno Te esperamos Síguenos también en nuestras Plataformas Facebook Arriba los corazones Con Ricky Novoa Programas Ricky Novoa Online Y arriba Los corazones Radio TV Online Esperamos por ti Por tus saludos Y tu llamado La noche Me chica Y me vuelvo El loco Para el programa Más prendido De Chile La previa Vamos a la playa azul Donde el mar nos acaricia A disfrutar A disfrutar De algo que no es tan común Ya está en Santiago Ya está en Santiago Pulsarista Arriba los corazones Sem Contra envidia Malas vibras Única y original De arriba los corazones De arriba los corazones Consultas Y pedidos Al más 5 6 9 8 4 2 3 0 1 7 4 Más 5 6 9 8 4 2 3 0 1 7 4 O al más 5 6 9 9 6 6 3 12 12 41 Recuerda Ya está en Santiago Pulsarista Arriba los corazones